¡Aquí está Rancho San Nicolás! Sí señor, bienvenido mi amigo y ojalá que su estancia dentro de la Ciudad de México sea placentera también déjeme presentar a los hombres que vienen representando a la ganadería que es conocida como la pesadita del Estado de Morelos ¡Aquí está Rancho Los Reyes! ¡Perlos Villafuertes! ¡Sí señor! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente! ¡Aquí está señoras y señores! La ganadería de Rancho Los Reyes ¡Nos vamos a ver! Porque el primer hombre el primer hombre que viene a meter la mano a este sombrero y ver que le depara el destino se hace llamar en el ambiente del jalipeo como el Zapata ¡El Zapata de la Ciudad de México! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente! ¡Bien! ¡Aquí está el hombre decidido! ¡Tiene el número! ¡En el número! ¡En el número uno! ¡Uno con uno maromero! ¡De Rancho Los Tres Reyes! ¡Para Zapata! ¡De la Ciudad de México! ¡Se hace llamar en el ambiente del jalipeo como el Beri! ¡El Beri de Guajomulco! ¡Sí señor! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente bonita! ¡Aquí está el Beri de Guajomulco! ¡Si es que nos vamos! ¡Viene por acá! ¡Es el número cinco! ¡Se llama Maestro del Desastre! ¡Es de Rancho Los Tres Reyes! ¡Así es que prepárese! ¡Se hace llamar como el Nenuco! ¡El Nenuco de la Ciudad de México! ¡Pásele de mi Nenuco! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso! ¡Oh sí señor! ¡Aquí están los papelitos! ¡Miren un pometa de la mano al sombrero! ¡Eres suspenso! ¡Porque no sabemos qué toro es el que le toca! ¡Está desenvolviéndolo! ¡Y vemos que es el número! ¡El número nueve! ¡Se llama Rascacielos! ¡Es de Rancho Los Rueyes! ¡Suerte mi amigo! ¡Aquí está! ¡El hombre que lleva! ¡Que lleva el compromiso de enfrentarse a este toro! ¡Vamos a ver quién es el plandestino! ¡Él es el Pelón! ¡El Pelón de Tres Marías Morelos! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente! ¡Aquí está Pelón de Tres Marías Morelos! ¡Lo invitamos a que pase a tomar su papelito! ¡Métale la mano al sombrero! ¡Son grandes y espectaculares estos brazos! ¡Es el número dos! ¡Se llama el Cantinflas! ¡Lo presenta Rancho San Nicolás! ¡El orgullo de Taxco Guerrero! ¡Sí señor! ¡Véngase chaparrito! ¡Y a dónde está el aplauso mi gente bonita! ¡A dónde está el aplauso! ¡Hay que darle ánimos a estos hombres! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada mi amigo! ¡Es el número seis! ¡Se llama Ramagacha Rancho San Nicolás! ¡Su nombre de batalla! ¡Eres el Astillita! ¡La Astillita de Tres Marías Morelos! ¡Véngase mi Astillita! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso a este gran jinete! ¡Lo siente estas chaparreras color amarillo! ¡Y dice a este Astillita de Tres Marías Morelos! ¡Es el número ocho! ¡Se llama Marretele de Rancho San Nicolás! ¡Y es el niño! ¡El niño de la lagunilla! ¡Venga ese chaparrito! ¡Y venga el aplauso! ¡Venga el aplauso gente bonita! ¡Aquí está el niño de la lagunilla! ¡Este sí se pasó de fuerza! ¡Este sí rompió el papelito! ¡Es el número cuatro! ¡Se llama el buitre de Rancho San Nicolás! ¡Y apoyita de Tres Marías! ¡Sí señor! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente bonita! ¡Aquí está la pollita de Tres Marías Morelos! ¡Ahí estamos viendo que está desenvolviendo! ¡Le toca el número de la suerte! ¡El número cabalístico! ¡Se llama Torrecito! ¡Es de Rancho de los Reyes! ¡Se hace llamar como la ranita! ¡La ranita de la Magdalena! ¡Sí señor! ¡Y echen el aplauso! ¡Echen el aplauso mi gente! ¡Aquí está la tremendísima ranita! ¡Si nos queda el número diez! ¡Usted le ha tocado el cuquisantrín! ¡Es de Rancho de los Reyes! ¡Al niño! ¡Niño de oro de la Ciudad de México! ¡Es el último jinete por sortear! ¡Es el último papelito! ¡Lo sacamos mi amigo! ¡Vamos a corroborar que sea el número diez! ¡Es otro llamado el gladiador de Rancho San Nicolás! ¡Porque por ahí dice el dicho que lo que es derecho no es chipotudo! ¡Así es que chequene tiene que ser el número diez para el niño de oro de la Ciudad de México! ¡Ahí está! ¡Ya ves! ¡Dicen que el dos! ¡Hay que ir a la escuela compadre! ¡Pero hay que entrar para aprender hombre! ¡Es que es lo mío ahí como forma de patito! ¡No es el número diez! ¡Ahora pues! ¡Bien señoras y señores! ¡Teniendo ya por aquí a los protagonistas de esta historia! ¡Reciben el más confiante los saludos de su amigo y servidor de hoy y siempre! ¡José Luis de Roja! ¡El alacrán orgullosamente de las montañas altas de Vía Milpan, la Ciudad de México! ¡Teniendo el compromiso hoy con el grupo 28 de septiembre! ¡De llevar la crónica, la narrativa de este sensacional jaripero! ¡No es el número tres de filmillas de la ciudad! ¡No es el número tres de filmes! ¡Teniendo el número tres de filmes! Amigos ganaderos, amigos clientes, tenemos dos horas para terminar el garipeo, así es que hay que echarle rapidez al asunto, ojalá que ocho y media. Nos vamos con el primero de la tarde, se llama Maromero, ese doble, puerta, 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 y agarrece, y ahí le va, la descarga de la maros, y ahí le va, y el detalle se usa, agarre, y sigue, sigue todo, sáquenlo de contadito, y sigue, sigue la pelea, sigue, sigue, se empieza a repegar peligrosamente la estructura mecánica, échele cabeza al señor Caporal. Que bailes y mejor. Más de mi, con mi, con mi copa. La Lucita. Le va a botar la gente de bañadora, San Miguel, San Nicolás. La Lucita. La Lucita. La Lucita. La Lucita. ¡Esta partida! ¡Ahí va! ¡El recorre que ha llevado! ¡Y el jinete bien sentado! ¡Es el pelón de Tres Marías! ¡Y ahí me da el cambio peligroso! ¡Hay que por la segunda vuelta! ¡Mi copa ganadero! ¡Usted me dijo que le llamas toro en jinete! ¡Usted dijo que toro en jinete! ¡Aquí está! ¡El hombre soportando el de playa! ¡El hombre soportando el descarga de toros! ¡Es el pelón de Tres Marías! ¡Y sigue sigue el toro! ¡Sigue sigue este jinete! ¡Han caído los cabezales! ¡Han caído los cabezales! ¡Ahí está pelón de Tres Marías! ¡No se me confíen! ¡Y se me confíen! ¡Ahí está! ¡El trabajo bien realizado! ¡Ya se está bajando! ¡Echele el aplauso! ¡Y no se estanquen ahí! ¡Hay que seguir buscando mucho más! ¡Hay que ambicionar el éxito! ¡Y ojalá Dios quiera que más adelante ya los veamos en los grandes! ¡Y vamos a descartar al once de espadas! ¡Al caballo de espadas! ¡Le contamos tres! ¡Caballo de espadas a la una! ¡Caballo de espadas a las doce! ¡Ay güey! ¡Sigue durmiendo güey! ¡Echele un aplauso al dormilón para que despierte! ¡Qué bárbaro güey! ¡Y dicen oye! ¡No me da... ¡Malpa, malcandía! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Haga bien lo seguimos el chaparrito! ¡Bien! ¡Caballo está! ¡Caballo está! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ya ya regresa el chaparrito! ¡Ya le va! ¡Larga los caras de los barros! ¡Ya le va! ¡Larga con la mente! ¡Y apriende la que no es casada! ¡Ven de palita y el portamento! ¡Vendiendo para la derrota! ¡Acá no se acaba el cabrito! ¡Ay que acaba! ¡No aguantó! ¡No aguantó la descarta del barro! ¡Ay amonta, extraordinario! ¿A dónde está el señor galadero? ¡Y echele un aplauso! ¡Echele un aplauso a todo hombre! ¡Ay amonta, extraordinaria! Se llama la Gitanilla Pariente, Copa de Vanilla, un buen saludo pariente, donde están las arrasas de Quimeta de San Colón, nos tocamos viejo. ¡Como el aleta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 detienen los cabezales, han caído los cabezales, esto es una monta buena, esto es punto a favor de este de todo, una monta limpia, una monta bien trabajada desde el principio, es el deslumbo de la ciudad de México, ahí se prepara para descender, ahí se prepara para la calche y ahí se bajó, la parte del respetable hombre, es en el núcleo de la ciudad de México y el señor Carlos Villofuerte, nos vamos, mis amables amigos estamos llegando a la parte final y en el último, llamada la riata, se llama Gladiador y San Miguel Afusco, y en todos sus alrededores compadres, se llama Venta Mujeres, como Humberto que lleva su cancioncita paliente Pido que cuando yo muera, no llore ni por favor que me toquen y con la banda y me canten esta canción ángelos y familiares, cántenmela por el amor y me siguen y con canaceles, hasta llegar al pandeo y me caen con mi pasión y me siguen y con barrera y también en estos rabos y yo nací, no me equivoco, están llorándole dinero en el 12, ya se va la pequeñita a ver, la pequeñita, a ver, ¿a dónde está la pequeñita? ¿a dónde está la pequeñita que vino con el 12? se confundió, porque la carta premiada es una carta que está cortada por las dos, por las dos esquinas este güey que no me dice cómo la marcó ¿cuándo es la pequeñita? ¿es la fijada por acá? ¿onde está la pequeñita? ¿sigue bien bajada? ¿sigue bien bajada, verdad? ¿sí? ¿a dónde está la pequeñita? a ver, la pequeñita que bajó en su parte el 12 de copa, ¿a dónde está la pequeñita? a producciones garrazana como siempre presente en los mejores eventos haripelleros gracias de copa, Dios se bendiga gracias gente bonita síguesela pasando porque nos enteramos por ahí a través de las redes sociales que hoy toca Claudio Alcaraz pásesela bonito diviértase nosotros, hay que seguirle trabajando así es que nos vamos ¡Adiós a Dizontoro! ¡Uy! ¡Mucho ruido con las cruces! ¡Equico por mi parte es todo! ¡Misión cumplida!